Eso también. El título, La Gran Expectativa, del mensaje de hoy. La Gran Expectativa. Quiero que imaginen conmigo este escenario. Las esperanzas de un pueblo mezcladas con la llegada de un líder político o económico. Faltan algunos días para la Pascua, como lo estamos viviendo hoy. Un domingo igual que el de hoy. Conocido tradicionalmente como el Domingo de Ramos. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, escrito en la Biblia. Y todo un pueblo esperando, pueblo que no era de ese lugar solamente, porque habían ido por las fiestas y venían de todos los pueblos a quien muchos ya conocían, porque Jesús había pasado por sus aldeas y pueblos. Jesús ya era conocido por el poder de sanidad, lo que Él hacía. Y están todos esperando con mucha expectativa que está desembarcando, llegando a Jerusalén. Y digo, ¿por qué La Gran Expectativa? Porque si yo pusiera un título incorrecto para el Domingo de Ramos, para el domingo donde lo van a esperar en Jerusalén, como dice la palabra, poniendo como alfombras, como mantas, algunos con hojas, recibiéndolo como un rey. Estaban esperando el libertador político. Un hombre que iba a generar una revolución. No sabían qué se traía debajo del poncho. No sabían con qué estrategia iba a ir. Pero seguramente que estaba llegando Jesús para librarlos del yugo esclavizante de la política romana. Estaba llegando Jesús para que de alguna manera, que ellos no saben, comience una etapa de libertad donde ya estaban cansados de vivir diferentes opresiones. Ya hace rato habían dejado de ser libres. Habían pasado no solamente por un imperio como Babilonia. Habían pasado con imperios como los persas. Habían pasado por los griegos. Y ahora los romanos. ¡Basta ya! Decenas de años. Y Jesús se levanta como eso. Y la Biblia nos dice que ante esa gran expectativa vino una gran desilusión. Porque Jesús no era nada de lo que ellos esperaban en ese momento y en ese aspecto. Y el relato lo encontramos en Lucas 19, 35 al 38. Leamos todos juntos. Después, llevaron al burrito. Algunas versiones hablan de burrito, de pollino. Y una vez escuché a uno que hablaba de pollino, que era un pollo grande. No es un pollo grande el pollino. Imagínense, nadie puede subirse un pollo grande. Y por más grande que sea, ¿cuánto grande puede ser? Salvo que sea algo así, una especie de libro de los récords, de Guinness. Después llevaron al burrito donde estaba Jesús. Pusieron sobre el animal sus mantos. Y ayudaron a Jesús a montarse. Conforme iba avanzando, la gente extendía sus mantos sobre el camino. Y cuando ya estaban cerca de la bajada del monte de los olivos, todos sus seguidores se llenaron de alegría y comenzaron a alabar a Dios por los milagros que habían visto. Y gritaban, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Domingo de ramos, dicho popularmente. ¿Por qué de esta manera? Porque lo reciben con esas mantas, con esos mantos, con esas hojas, con esas ramas. Y parece que está entrando lo que ellos declaran como el Rey que viene en el nombre del Señor. Usan un término bíblico. Usan un término del cual ellos están esperando que no sea, no es un término solamente en lo espiritual. Tiene que ver con alguien que se está levantando. Es un claro ejemplo de lo que reciente mencionaba de expectativas incorrectas. Y si lo comparamos con el domingo siguiente, que es el domingo de resurrección. Que casualmente va a ser el domingo que viene. Estos dos domingos tienen una linda diferencia. Porque uno es la alegría mal entendida y el otro es la alegría bien comprendida. Uno es la alegría de lo que celebramos día a día y lo que vamos a re-recelebrar el próximo domingo, el próximo fin de semana. Donde para nosotros es una fiesta y me gustan las fiestas. Alguien dice, pero Jesús está todos los días. Sí, pero Dios en su palabra mandaba al pueblo israelí a que celebren fiestas. Y la comisión o el mandato era para que recuerden y celebren los momentos buenos de la vida. Los momentos lindos que Dios había hecho. Es bueno hacer fiesta. Es bueno celebrar cosas buenas. Es bueno recordar momentos gratos. Lo hacemos en la familia. Lo hacemos con los amigos. ¿Cómo no lo vamos a hacer en la iglesia? ¿Cómo no vamos a decir, acaso vos amás a tus hijos solamente el día de su cumpleaños? ¿Por qué es el día de su cumpleaños? Y uno dice, ¿por qué le festejaría el cumpleaños o a tus papás o a tu esposa o a tu esposo? No, pero lo amás el resto del año. Esa es la iglesia. Amamos al Señor con todo nuestro corazón. Pero la alegría de este primer domingo, del anterior domingo, era la alegría equivocada. La expectativa equivocada. Nos vamos a encontrar con un Jesús que es la primera vez que permite que demuestren o que se demuestren a su favor. Él no había permitido eso. Él no había buscado que le adoren, que hagan algo que tenga que ver con eso. Hasta ahora Él venía ministrando, siempre en silencio, siempre orando, siempre muy concentrado en el lugar donde iba y siempre muy concentrado en su grupo de discípulos. En formarles, en formarles, en predicarles, en enseñarles, en ejemplificar enseñanza con su vida. Y ahora es la primera vez que Él está dejando que se demuestren a su favor. Porque Él está apurando la profecía. Zacarías profetiza de que va a ser así su entrada. Él necesita mover el avispero. Él necesita que esto llegue a oído de los romanos y de los judíos, los más religiosos. Él sabe que la profecía tiene que cumplirse y que lo que iba a suceder en los próximos días, en los próximos, antes de la primera semana, en cuanto a juicios, en cuanto a condena, en cuanto al manoseo entre los líderes religiosos y los líderes políticos, iba, ya estaba anticipado en su palabra. Él apura la profecía. Él genera que se sepa que Él está así justamente porque Él sabe que tiene que morir crucificado. Y sabe que en los próximos días va a resucitar. Está anticipado la profecía bíblica. Él, Zacarías, inclusive habla de ese momento como recién te mencionaba. Los mismos que ese día hacen todas esas canciones, esos cánticos, esas expresiones, seguramente son los que después gritaban y decían crucifíguenle. Días después, no semanas después, días después. ¿Por qué? Qué buena pregunta que nos hagamos para nosotros. ¿Por qué? Porque las cosas no salieron como pensaron, más allá de que todo tenía que cumplirse proféticamente, pero ellos no manejaban. La profecía se iba a cumplir igual. Ellos no forzaban esa profecía. Porque las cosas no salen como yo quiero. Quizás porque no tenían la fuerza que nos enseñan la vida de comunidad y de iglesia que es tan importante como antes te decía. Está el que ora, está el que ora, pero el que necesita oración. Está el que ayuda, pero el que necesita ser ayudado. O al revés, está el que necesita ser ayudado, pero también los que necesitamos dar de nuestros dones. Están los que necesitan carino y un abrazo. Y están los que tienen para dar un abrazo. El concepto de comunidad no existía todavía, de iglesia no existía. Eso no era iglesia. Entonces, cuando nos encontramos con eso, es porque los mismos que gritan, porque no entendieron y porque justamente ellos querían algo que no lo recibieron. Y a veces nosotros malentendemos el Evangelio. Porque hay muchos creyentes que tal vez viven como un domingo de ramos. Están a su relación con Dios, no llega cinco días más. Y si ocurriese algo que no está en nuestras expectativas, seríamos tal vez como en el Nuevo Testamento allí, que negáramos o que gritáramos crucifíquenle. Tal vez no de esa manera, no saldríamos desaforados a despotricar y a injuriar, a insultar. Pero muchas veces nos escondemos, nos guardamos. Nos olvidamos que iglesia va mucho más allá, que seguir a Jesús es mucho más allá de lo que nosotros queremos recibir. Porque en realidad, iglesia no es lo que yo espero, sino lo que yo debo recibir. Y esa es la enseñanza. Esa es la expectativa correcta. Una cosa es lo que yo espero. El egoísmo, o la necesidad, o la urgencia, o el pensar que todo pasa por orar, o que todo pasa por dar, o que todo pasa por cantar, o que todo pasa por la predicación. El gran error de la iglesia es poner su acento en dos o tres aspectos de los tantos. La iglesia es mucho más allá. Y cuando no hay un acento puntual en algo, eso no se levanta. Porque cuando el acento de una iglesia se concentra en uno o dos aplausos, o en una o dos cosas importantes, eso empieza a llevarse la gloria. Y la iglesia tiene que hacer todo para que la gloria sea de Dios. Porque si hay algo que Dios no quiere, es compartir su gloria. Y lo decía el otro día también. Y entonces, no es mi expectativa como el domingo de Ramos, por eso hoy es reflexivo. Si no es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso una cosa es lo que espero, otra cosa es lo que debo recibir. Y la iglesia, permítame este ejemplo, es un detox constante. O sea, tiene que llevarte permanentemente a desintoxicarte de las malas enseñanzas. A desintoxicarnos de las malas influencias. A desintoxicarnos de los desequilibrios. Tuvimos un momento tremendo hoy. Cuando comenzamos muchos minutos antes, casi 30 minutos antes de la reunión, a adorar y a buscar a Dios. Todo, con todo nuestro corazón. Y es tan importante eso. Y si hay algo que los tiene que caracterizar es ser una iglesia de oración. Ser una persona de oración. Donde todas mis situaciones se las voy a llevar a Dios. Pero te hayan un momento para reflexionar. Un momento para estudiar su palabra. Un momento para dar a los demás. Por eso es muy importante, con Lizzie siempre hablamos de la cultura de la iglesia. Que es la cultura del reino de Jesús. Es la cultura del reino. Es entender desde lo más simple que podamos vivir, que podamos experimentar. Porque eso es lo único que nos va a dar durabilidad. Es lo que nos da constancia. Entender y vivir en esa expectativa correcta. Y Pablo nos da una enseñanza en cómo lograr las expectativas de manera correcta en tantos versículos. Y no pude dejar de recordar este texto de 2 Timoteo 1.7. Que es uno de mis preferidos. Porque guarda un equilibrio que tiene mucha relación con esto. Dice el versículo 7. Porque Dios, o porque no nos ha dado Dios, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué nos dio Dios? Espíritu de... De... Y de... En otras palabras, el poder vence y me conecta con lo sobrenatural. El poder vence y me conecta con su esencia. Y el dominio propio me conecta con la obra del Espíritu Santo en mí. Ese dominio propio tan necesario que no quiero preguntar cuántos tienen problemas con el dominio propio. Algunos ya están diciendo, no, por ahí no. Guárdalo para otro día. Pero yo creo que para mucha iglesia hoy, yo podría dejar este mensaje de tenerme aquí. Para dejar que ustedes lo terminen. Que ustedes escriban su reflexión. Creo que la gran mayoría de ustedes podríamos detener acá como las tareas del cole. Sacar una hoja en blanco. Lapicera. O a tablet, no sé cómo te vas a resolver más cómodo. Y decir, reflexionar sobre este último texto. ¿En qué forma vos podés experimentar? ¿Y en qué manera vos vivís práctica, en la práctica, un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio? ¿En qué maneras prácticas? Vos vivís con poder. ¿En qué maneras prácticas vos vivís el amor? Uf, creo que nos quedaríamos muy cortos. Pero comienza diciendo porque Él no nos dio ese espíritu de cobardía, lo que los limita, lo que no nos permite tener esa disposición mental, la fe, la fe, la fe para comenzar lo nuevo. Él no nos dio eso. Él justamente nos dio lo contrario porque es lo primero que conseguimos cuando conocemos a Jesús. Fe para empezar a creer. Fe para empezar a recibir poder. Fe para empezar a tener amor. Fe para poder concretar y dejar que la obra del Espíritu Santo me permita a mí poder tener dominio propio. De la palabra poder hablamos muchísimo, muchísimo. Un montón. Esa palabra dunamis, esa palabra que hace que se produjo una explosión, esa dinamita. Eso que necesita, yo tengo que confesar que cuando iba al colegio, en uno de mis años de secundaria, nos dimos cuenta que podíamos armar la pólvora. Y que entonces los elementos de la pólvora estaban en el laboratorio del colegio. Y lo peor del asunto es que nos dimos cuenta, no quiero avivar a nadie, que podíamos hacer pólvora, había que mezclar tres elementos y con dos alcanzaba. No voy a seguir diciendo qué hicimos con esa pólvora porque estaría confesando un delito. Era joven, no conocía a Dios y era un inconsciente. Pero nos entreteníamos yendo al laboratorio y mientras la profesora de no sé qué, que sería física, no sé qué, estábamos ahí. Si estaba ahí, nosotros íbamos guardando un poquito, creo que era potasio, no voy a decir, porque igual cualquiera lo googlea y lo descubre. Pero creo que era azufre, no me acuerdo. Y había un mecanismo después para que explote, ese era lo grave. Pero necesitábamos buscar que los elementos funcionen. Por sí mismo ningún elemento era explosivo. Pero cuando se funcionaban, explotaban. Esa es la obra del poder del Espíritu Santo en mí, no la del colegio. Sino la de la conexión que sale del Espíritu Santo de Dios conmigo. Eso es lo que se produce cuando conectamos con las cosas de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada una de nuestras vidas y lo que se produce cuando empezamos a tener una vida en el Espíritu. Recibimos de Él. Somos llenos de Él. Y ¿sabés qué? Cuando la vida nos habla, me voy a ubicar en este costado de la enseñanza, porque hablamos mucho de poder. Y quiero agregarte algo más que tiene que ver con el poder. Que la vida nos habla que su poder no solamente estará en un buen ataque, sino que el poder de Dios se manifiesta en una buena defensa. Vuelvo a repetir, el poder de Dios no solamente está en una buena actitud de ataque, el poder, el orar, el guerrear, el recibir, sino también en la actitud de una buena defensa. Fíjate cuando leemos en Primera de Corintios 10, 13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Y acá viene lo que te acabo de mencionar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida. Defensa. Para que puedan resistir. La resistencia es esto. El ataque sería de otra manera. La resistencia tiene que ver con esta actitud. La resistencia tiene que ver con buscar a Dios y ponerse debajo de Él. Y Efesios 6, 10 también suma para lo que estoy diciendo en el versículo 10. Por último, fortalézcanse hablando de la armadura de Dios. Tremendo mensaje para dedicarle, no un día, varios días también y lo hemos hecho en alguna oportunidad. Fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a todas las artimanias del diablo. La armadura para hacer frente a los ataques. La Biblia dice que existe el bien y que existe el mal. La Biblia nos habla que existe Dios y que existe el diablo. Y la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes y potestades. Que tenemos luchas espirituales. Que luchamos contra el enemigo de nuestras almas. Y que la forma de actuar contra el enemigo de nuestras almas es con armas espirituales. Nos levantamos en una buena oración en saber que nos tenemos que fortalecer en su conocimiento. Fortalecer en su palabra. Fortalecer en su presencia. Rendir nuestras vidas. Y hay momentos que tenemos que cubrirnos de esos ataques. De ponernos la coraza. De ponernos la defensa. De saber que luchamos. Y hay una habilidad. Que no solamente está en la iglesia aguerrida, sino en la iglesia defensiva. Mirá. Uno de los grandes boxeadores que tuvo el planeta, el mundo. Cuando fue Mohamed Ali. Él a los 22 años fue campeón mundial de peso pesado. Y fue uno de los mejores. Bueno, no me voy a entrar en opinión de boxeo, porque tampoco es que soy un genio en esto. Pero me acuerdo. Y me acuerdo muy de chicos que las únicas veces que mis papás. Ahí está mi mamá. ¿Se va a acordar? ¿Se va a acordar? No sabes de qué, ¿no? Que me dejabas después de las 10 de la noche despierto era cuando cada cierto tiempo había una pelea de boxeo. Era un viernes o un sábado, no me acuerdo qué día. Y era el día que yo no... Podíamos no irnos a la cama a las 10, porque a las 10 era así, ¿no? A las 10 había que estar en la cama durmiendo. Y nos podíamos quedar frente al televisor blanco y negro en esa época, muy chicos, viendo estas peleas. Yo no entendía mucho, pero como a mi papá le gustaba, lo acompañaba. ¿Se acuerdan que primero había un montón de peleas, 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 hasta que a eso de las 12 de la noche recién venía la pelea? Bueno, no recuerdo haber visto las peleas grandes porque siempre me quedaba dormido antes. Claro, en el sillón, a las 10 de la noche, que tengo la costumbre. Pero después, algunas sí. Y él dijo que antes de aprender a boxear, y eso es una de las cosas que lo destacaba, él aprendió a esquivar. Y una de sus grandes características, no solamente eran sus golpes precisos, sino como él esquivaba. Y busqué un video, me puse ahí a investigar un poquitito, hoy es fácil investigar. Y me encontré con que él llegó un día a esquivar 21 piñas, 21 golpes en 10 segundos. ¿Escucharon lo que le acabo de decir? 21 golpes en 10 segundos. ¿Cuántos quisieran tener esa habilidad? En lo espiritual, ¿cuántos quisieran tener esa habilidad? Bueno, a ver, lo tenemos por ahí el video porque lo rescaté. Podríamos, ya está, gracias. Podríamos hacer un meme de este video, ¿no? Como los argentinos llegan a fin de mes. Haciendo, esquivando, pero no es el mensaje. Él decía que hay que flotar como una mariposa y picar como una abeja, tus manos no le pueden pegar a lo que tus ojos no ven. Y yo digo, esto es lo que nos habla la palabra cuando tenemos que ser rápidos en la acción, pero rápidos en la defensa. Que si el enemigo de nuestras vidas quiere golpearnos, nosotros podamos esquivar 21 golpes en 10 segundos. ¿Y cómo lo hacemos? Ser rápidos. Rápidos en la determinación, rápidos en la oración, rápidos en levantarnos. Te caíste, sacudiste, llorá y levantate, vamos. Tenés la iglesia, tenés a los hermanos, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la compañía de oración, tenemos el poder de Dios, tenemos su palabra. Tenemos la palabra rápidos en reaccionar ante el error. Le erraste, te equivocaste, rápido en pedir perdón. A veces hay que esperar ciertas cuestiones que tienen que ver con enmendar el error, pero rápidos en la acción, no esconder, no guardar. Pasa la vida y más me doy cuenta que cosas que por alguna razón alguien no solucionó, no habló, pensando, no digo esconder solamente el viejo dicho debajo de la alfombra, cosas que no solucionó o que dejó pasar o que no se animó a hablar o que no le dio tanta importancia, van haciendo una metástasis espiritual, nos van haciendo mal, nos van haciendo mal. Rápidos en buscar la ayuda, rápidos en cortar a tiempo, rápidos en que cuando hay un momento como el de esta mañana, estamos todos orando, estar todos buscando, estar todos mirando a Dios, rápidos en la acción, porque de eso se trata, que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, poder que ataca y poder que defiende, poder que hace que las huestes del enemigo, las artimanias del diablo, la salida para que podamos resistir, está puesta en nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Y cuántos ya tienen ganas de ponerse los guantes para eso? Espirituales, ¿no? No deben poner los guantes en casa porque podés pasarla mal. Los guantes espirituales, el saber que si hoy tengo que reaccionar, reacciono de esta manera, y si tengo que saber cómo protegerme, lo voy a hacer. Y no nos dio espíritu de cobardía, de poder. Segundo, de amor. Podemos hablar del amor muchísimo también. Pero quiero, cuando estaba escribiendo y preparándome para hoy, dije, me voy a concentrar en un aspecto, porque si bien cuando hablamos del amor, es el motor que nos motiva, y realmente es el motor que le da fuerza a todo lo que vamos a hacer, y partir de ahí, inmediatamente pensé en papá, pensé en mamá, pensé en cada uno de nosotros. Un rasgo particular que hoy necesitamos cuando amamos y queremos formar un hogar, que necesitamos padres fuertes. Y lo único que quiero decirte es, tal vez un llamado de atención, que nos hacemos, que les hago a ustedes, pero que me lo hago a mí también, que es, tengamos cuidado porque hoy la tecnología está ocupando el lugar de la formación del hogar. Cuando Dios le enseña al pueblo de Israel cómo formar y educar a su familia, les va a hablar de que los papás tenían que dedicarse a enseñar y a tener principios. Y el pueblo de Israel, cuando vos lo vas a leer, te vas a encontrar con 613 maneras diferentes de ser alguien mejor, de ser alguien bueno, y en esas 613 maneras, que en realidad terminan completándose en 620, pero no me voy a meter con esos menesteres ahora porque te lo estoy diciendo, y tampoco me voy a meter ahí en enroscarme demasiado, pero cuando vos leés todos los mandamientos, son justamente 620 palabras, no tiene nada que ver, pero te lo digo. Simplemente, a modo de los que le gustan esos detallecitos. Dice que la forma que tenemos que transmitir los valores y la importancia es de generación en generación. Que nosotros tenemos que tener los principios, por eso estos preceptos bíblicos, y luego tenemos que enseñar esos principios. Y la Biblia le enseña al pueblo de Israel que ellos tenían que vivirlos, y por eso sus rezos, por eso su manera de tener sus costumbres religiosas, para enseñar las buenas costumbres, y luego transmitírselas oralmente a cada uno de sus hijos. Al día de hoy, eso sigue existiendo. Y los hijos aprenden de lo que nosotros enseñamos. Y a veces el silencio que se produce causa en la formación del hogar por la invasión hoy de la tecnología, no le echo la culpa a la tecnología, hablo del lugar que hoy ocupa, está generando espacios vacíos donde no hay hueco para que nosotros hablemos acerca de lo importante de los principios, y de enseñar principios. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Qué se hace y qué no se hace? ¿Qué se responde y qué no se responde? ¿Cómo se trata el ser humano y cómo no se trata? ¿Cómo se trata el prójimo? ¿Cómo se mira a Dios? Y todo lo que tiene que ver con toda la enseñanza completa de la Biblia. No hablamos. Más allá de que de eso es buen o mal testimonio, no hablamos. Y más allá de que tengas el tiempo no de la oración, no hablamos. No aprovechamos una comida, una cena o un almuerzo para enseñar intencionalmente sobre principios. No nos detenemos en parte de una conversación. Por supuesto, no es un temario cuando digo intencionalmente. No es un temario que vos te vas a sentar a almorzar y decir, bueno, hoy el tema que vamos a hablar es el respeto a los vecinos. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que en medio de cualquier conversación, por eso la Biblia dice en Deuteronomio, al entrar, al salir en el camino, o sea, era un constante, permanentemente, ante cualquier situación, la importancia de los más grandes en establecer y enseñar principios. Nos hacen mejores personas, no solamente, a ver, quiero destacar esto. Uno podría hacer, esos preceptos cambiaron y Jesús los redujo. ¿Por qué? Porque hay gente que ya es buena y que realmente su naturaleza es buena persona. Entonces Jesús dice, más allá de que lleguen o no a cumplir todo eso, ya son buenos por su propia naturaleza, sin haberlo aprendido. Hay algo que está en ellos, pero esto los va a hacer mejor. Y Él lo reduce en estos dos principios tan importantes, Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo, mirar a Él y condensar toda la enseñanza bíblica en seguirlo y en amarlo. Entonces cuando hablamos de amor, más allá de irnos o a la parte más romántica, o a lo que yo les dije primero, que es lo que nos va a motivar, quiero que se concentren en que una manera de amar es hablando, es de chicos, no le dejes la responsabilidad a la iglesia que haga eso. La iglesia está con vos, somos socios en esto. Estamos todos los domingos, hay maestros muy enfocados, trabajamos constantemente, yo ya les he contado en programas que tienen durabilidad, que no son al azar, que no es la maestra lo que quiero y enseñar lo enseña, sino que hay un programa que trata de completar todos los temas existentes, todo lo que tiene que ver con la palabra, con las enseñanzas más importantes, entendiendo que desde sala de 13 en adelante, hasta los 10 años que ya entran en el programa de adolescentes, van a haber transitado 6 años dividido en 2 de 3, con una enseñanza que ya está escrita de antemano, pero no le sueltes esa responsabilidad. Lo que vos podés influir, afectar con principios, es increíble. No te tenés que preparar como si fueras un maestro, sí tenés que conocer la palabra constantemente, sí tenés que experimentarla, es tremendo. Entonces imagínate la expectativa incorrecta, que la iglesia me solucione los problemas. O como dije muchas veces, vengo a la iglesia para sentirme bien. Para eso tomate un paracetamol. Pero la iglesia, yo no me vengo a sentir bien. Eso es parte de las consecuencias de mi búsqueda genuina con Dios. Dios nos dio espíritu de poder, de amor y por último, de dominio propio. O sea, la mente sana puede tener dominio. O sea, aprender a controlarnos a nosotros. Me controlo. Que no se te salga la cadena. Que no se te salga el patito de la fila. No sé qué otro coloquialismo te querés que te digan. Pero hay muchos, ¿no? Con respecto a eso. Que no seas mecha corta. Bueno, la Biblia dice dominio propio. Y tiene que ver con aprender a controlarnos a nosotros. O sea, el control, la facultad de él, el pensamiento, el dominio sobre la inteligencia, el dominio sobre la opinión. Que cuando estoy bajo esa situación difícil, o que cuando estoy bajo una tentación, o que cuando estoy bajo una opresión, puedo usarlo. Y que es una disciplina que necesito sí o sí cultivar toda mi vida. La tengo que cultivar toda mi vida. ¿Fuiste fuerte hace seis meses? Ojo, tenés que seguir cultivándolo. No te duermas en los laboreles. No descanses en tus logros como que fueron victorias definitivas. ¿Por qué? Porque el ser humano, en su naturaleza, siempre va hacia el error. Siempre se va a lastimar. Siempre va a cometer algo. No somos perfectos ni lo vamos a hacer, salvo que lleguemos a la presencia de Dios, como Filipenses 1.6 nos indica. Pero, eso es lo que Dios dice. Si logramos el equilibrio, por eso te dije en un momento, si yo me detuviese acá, yo sé que muchos podrían terminar su mensaje y escribirlo a ustedes. Pero si logramos vivir en ese equilibrio de poder, de amor y de dominio propio, la expectativa va a ser correcta. Y no vamos a ser los que cuatro o cinco días después nieguen a Jesús. No van a ser los que ante una crisis o una encrucijada de la vida se olviden, porque en realidad no vinieron a Jesús solamente por su expectativa de libertad, sino por algo mucho más completa, que es la obra del Espíritu Santo, que es completa, para bendecirme a mí, para bendecir mi casa, para darme la vida eterna y para que mis generaciones sean bendecidas. Mirá, muchos son primera generación de cristianos. Así que no tuviste la experiencia de formarte en un hogar cristiano o en un hogar evangélico. En el caso de Liz y en el caso mío, tuvimos esa bendición. De mis abuelos, de nuestros papás, de nuestros abuelos, y aún de mi bisabuelo y de los bisabuelos de Liz y también. Y lo que no conocimos de ellos se fue pasando de generación en generación. Y me acuerdo de chico ir con mi abuela a la iglesia que ella iba, muy de vez en cuando me llevaba, la iglesia metodista, y estar con ella allí en las reuniones. Primero iba a la iglesia armenia que estaba allí en Avellaneda, pero ya viviendo en San Isidro le quedaba lejos, así que ya cuando ya estaba grande iba a la otra. Y los principios, el estar. Yo iba a jugar, no me acordaba de nada, pero fue quedando establecido. Y después mis papás siguieron ese camino. Y fue quedando establecido. Cuando me tocó decidir, y cuando tuve que tomar decisión propia, ya había algo que estaba formado en mí. Pero yo pienso que muchos dirán, bueno, pero yo soy primera generación. No tuve la bendición, como dice Deuteronomio, que en mi casa se hable del Evangelio. Por eso nos ponemos fuertes como iglesia. Por eso yo hablo de comunidad. Porque cuando estamos unidos como iglesia, nos vamos ayudando mutuamente. Y si bien no tuviste la oportunidad, ahora sí vos la tenés con tus hijos. Quiero que lo sepas cómo es. Si yo me levantaba todos los días de mi vida, viendo a mi abuela leer la Biblia, viendo a mis papás buscando a Dios, viendo a mi papá por años acostándose, con dos cosas que tenía por costumbre en esa época. Escuchaba la radio hasta dormirse, la hora del Deportiva, el Radio Rivadavia, con el gordo, ¿cómo era? ¿Muñoz? ¿Sí? ¿Correcto? Vos ni te acordás. Y leía la Biblia. Si no tuviste esa oportunidad, algunos saben de qué le estoy hablando, ¿no? Mayores de 60, 50 tienen memoria de eso. Lo demás dicen, ¿qué está hablando este tipo? Bueno, no se preocupen. Es como cuando ustedes nos hablan nosotros de esto, y yo digo, ¿de quién estás hablando? Y llena el estadio, ¿no? Estamos así en esas cuestiones divertidas generacionales. Pero digo, ahora tenés la oportunidad que como iglesia juntos miramos hacia adelante. Entonces te digo, hacelo. Vivilo. Mostralo. No es ser religioso venir a la iglesia de todas maneras, es ser vivo, es ser espiritual. Porque vos no estás enseñando que hay que cumplir, es venir un domingo a la iglesia. Lo que estás enseñando, que hay un principio y una prioridad en tu vida. Y la prioridad no está sujeta a una emoción o un cumplanito. Y no es porque no venís, va a caer el juicio. Vos sabés que lejos la iglesia de esa tontería. Lejos la iglesia. Hablo de principios. Hablo de por qué. Hablo de esencia. Hablo de expectativa correcta contra expectativa equivocada. ¿Cuántos quieren eso para sus vidas? Para su generación, para su próxima, para su presente, para su futuro, para la iglesia. Porque de eso se trata. Queremos vernos bien a todos. Y juntos como iglesia estamos construyendo eso. Y juntos como iglesia podemos ser luz y bendición a nuestra ciudad, a nuestro país. Y vaya que lo estamos oyendo. Miles y miles de personas. Con Lizzie nos reímos tanto porque nos encontramos en cualquier lugar. No podemos ir a tomar un café que nos atiende, nos dice algo de la iglesia. El otro día estábamos tomando un café, no sé dónde, lejos de acá. Y cuando Lizzie, no sé, un roll de canela, no sé qué estaba comiendo y no lo había terminado. Y le dice, ¿me lo podrás guardar que me lo llevo? Claro, a mis pastores se lo vi. Pero en todos los huecos. Digo, qué bueno. No porque, ay, sino por lo importante. ¿Saben lo que me está pasando? Veo la iglesia en todos lados. Veo la iglesia en todos los espacios. Veo la iglesia en muchos comercios. Veo la iglesia en los... Entonces, es un momento tan especial porque hoy sí la iglesia está metida. ¿Sabe qué? La iglesia es la número uno en la asistencia social. En el país. Somos los que más ayuda estamos dando. Somos los que más estamos ayudando en la necesidad. Con alimentos, con comida, con ropa. Estamos presentes en todos los huecos como hormigas. Digo, qué importante que en este momento eso lo hagamos brillar más que nunca. Entonces, ¿qué querés? ¿Qué quiero? Ser fuerte. Porque lo demás va a salir solo. Ponete de pie, por favor. Yo quiero eso para mi vida. No. No.